Seguridad y garantías de no intervención. Estas son las dos principales peticiones que presentó Rusia a la OTAN y a Estados Unidos para desescalar las tensiones del Kremlin con Occidente. Washington y sus aliados de la OTAN tienen que parar de inmediato sus acciones hostiles contra nuestro país, incluyendo juegos de guerra no anunciados, encuentros y maniobras peligrosas de navíos y aviones militares y poner fin a la absorción militar del territorio ucraniano. El pliego de peticiones además consta de la demanda de que no se desplieguen tropas de la Alianza en los territorios que no se contemplaban en 1997, antes de la expansión hacia el este de la OTAN. También le exige renunciar a cualquier actividad militar en Ucrania y le pide la no ampliación del bloque. Al mismo tiempo, el Kremlin demanda excluir a Ucrania de la OTAN, una propuesta que ya ha sido negada por la organización. Hemos recibido las recientes propuestas de Rusia. Somos claros en que cualquier diálogo con Rusia también tendría que atender las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones rusas, estar basado en los principios fundamentales y los documentos de la seguridad europea y realizarse en consultas con los socios europeos de la OTAN, como Ucrania. La Casa Blanca dijo que recibió las propuestas, que incluían el pedido de acabar con el armamento nuclear de ambos países fuera de sus fronteras y no usar otros territorios para preparar ofensivas, y afirmó que de haber conversaciones se harán de la mano con sus socios europeos. Las propuestas se dan en medio de una creciente tensión entre Rusia y Occidente, con la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania.